Yo la regué con mi campaña de los millones que llevé a cabo por todo el mundo, en 1919 hasta 1925, asegurando a la gente en ese entonces que millones que ahora viven, jamás morirán, porque el fin del mundo vendría en 1925. La verdad es que estuve muy borracho cuando se me ocurrió esa estúpida idea de un fin del mundo para 1925, y ahora quiero ahogar mis penas, mi desprestigio como falso profeta y mi cargo de conciencia, chupando rico esta botella de whisky con ustedes dos. ¿Qué puedo yo decir? Como tu maestro, Joseph, te di ese mal ejemplo de profetizar falsamente al yo mismo, profetizar a los estudiantes de la Biblia el fin del mundo para 1914, luego para 1915 y finalmente para 1918. Yo dejé a todos los estudiantes de la Biblia descoratonados y frustrados. Los engañé por muchos años diciendo que yo estaba inspirado por Dios, y que mis fechas del fin no eran mías, sino de Dios mismo. Así que me uno a ti para chupar duro para olvidar mis penas. Salud. Yo también me uno a ustedes, pues la caí con mi falso armagedón que aseguré al mundo y a los testigos de Jehová ocurriría para el 5 de septiembre de 1975, en el anochecer. No puedo dormir en las noches sabiendo que esta fe a tanta gente, le quité su patrimonio, su tiempo y su futuro para casarse, tener hijos, seguir una carrera universitaria. Vamos a chupar hasta morir para olvidar mis penas. Salud, hermanos, junto en el dolor, juntos en la mentira, juntos en la watchtower.